La quinta brigada de infantería en coordinación con el grupo militar de los Estados Unidos, llevaron a cabo recientemente una acción cívica militar combinada en el caserío El Playón, del municipio de Tecoluca en el departamento de San Vicente. Con esta jornada médica se benefició un aproximado de 1.500 personas que habitan en El Playón y demás caseríos aledaños como Betania 1 y 2, La Florida, Milagro de Dios, El Progreso, Santa Teresa y Santa Fe, entre otros. Nos encontramos en Cantón y Caserío, El Playón, jurisdicción de Tecoluca, trayéndoles acá al lugar servicios médicos como medicina general, ginecología, odontología y otros servicios como asesoría legal, psicológica y de igual forma pues tenemos el apoyo de dos ONGs. También hubo charlas de medicina preventiva, cortes de cabello, pruebas de VIH, citología, vacunación y actividades recreativas para los niños que acudieron a esta campaña junto con sus padres. Por su parte, el grupo militar de los Estados Unidos proporcionó el lote de medicamentos que fueron entregados en forma gratuita a los asistentes. Estamos aquí para apoyar a la Fuerza Armada de El Salvador, que está apoyando las autoridades civiles. Para mí, gracias a Dios, está bien bonito, fíjense, porque no ha habido necesidad de uno de ir a la clínica, acá cerca y de gran bendición. Me han atendido bien con los niños, bien amables ellos. Según los organizadores, este lugar fue seleccionado por su alta vulnerabilidad, ya que durante la época lluviosa se ve afectado por el aumento del caudal del río Lempa, siendo sus habitantes afectados por enfermedades infecciosas. Hay un mayor involucramiento de personas que tal vez no consultan tradicionalmente en nuestra red de establecimientos y por lo tanto aportan al perfil epidemiológico que tenemos ya identificado en este territorio. Es un beneficio para la familia, mayormente a los niños, más con estas enfermedades que andan pegando. A los niños les han dado vitamina, a mí como he estado enferma me han dado la medicina. Esta acción cívica fue coordinada por la Quinta Brigada de Infantería y contó con la colaboración de personal del Comando de Sanidad Militar, quienes junto a galenos del Ministerio de Salud, pusieron a disposición sus conocimientos para velar por el bienestar de los habitantes de este sector. Acompáñanos este 25 de noviembre al Teatro Presidente a disfrutar del décimo concierto de gala 2015 denominado Tropicalísimos de El Salvador donde la banda sinfónica de la Fuerza Armada interpretará grandes temas musicales que te harán pasar una noche inolvidable. Asiste con toda tu familia y amigos a partir de las 7 de la noche. Valor de la entrada, 6 dólares. Te invita, Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, a ProSofa.